Buenos días, queridos jóvenes. Hoy quiero compartirles la charla sobre el Día Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. El trabajo infantil sigue siendo una de las más graves violaciones de los derechos de los niños. Más de 160 millones de niños y niñas en el mundo trabajan, lo que pone en riesgo su desarrollo físico, mental y social. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha instado a la comunidad internacional a emprender actividades para erradicar el trabajo forzoso y el trabajo infantil, y declaró 2021 como el año para la eliminación del trabajo infantil. Hoy quiero presentarte un video que nos ayudará a comprender la situación en la que se encuentran muchos niños, niñas y adolescentes. Presta atención. Aquí venís a trabajar. Esto no es el patio del colegio. No sé si lo sabéis, pero esto es una mina de oro. Por cada kilo de oro os daré un código de esa puerta. ¿De acuerdo? ¿Entendido? ¿A qué estáis esperando? ¡A trabajar! ¡Claro! ¡Hala! ¡Huele horrible! ¡Hay que cambiarse, hay que cambiarse! ¡Huele fatal! Tenemos aquí todo el día, si queréis. ¡Huele azufre! ¡Ahí está el oro! Estamos en las entrañas, es como el infierno. Se llenan los sacos, se llevan allí, se criba, se pesa el oro. Hace caso, que ese es un... Creo que aquí tenéis otro montón de arena, ¿verdad? Sí. ¡Pues venga! ¡Vamos! Señor, su fiebre del oro me tiene muerto. ¡Quiero cuatro kilos más! ¡Ahora quiero cinco kilos! ¡Mineros y mineras, tenéis más arena! ¿A cuántos kilos tenemos que llegar? Y el oro. ¡Traedla toda para aquí! ¡No se va a acabar nunca! ¿Estáis seguros de que queréis pulsar el botón de emergencia? Colocaros aquí, en fila. Pulsa el botón y vuelva a tu sitio. Es un pide, hombre. Tú has podido escapar en menos de una hora, pero imagina que esta fuese tu realidad todos los días. Trabajando dos horas en descanso, arriesgando a tu vida con todo tipo de abusos. Y no solo en una mina, también en vertederos, mendigando, en fábricas o en el campo. Como sirvienta, o siendo explotada sexualmente. Imagina todo esto siendo tan solo una niña. Vulnerable. Sin salida. Sin nadie que te defienda. Sin nadie que grite por ti. Me llamo Satu. Tengo 11 años. Como yo, 73 millones de niños siguen intentando ver una salida. Y trabajando en las peores condiciones. Explotados. ¿Sigues pensando que solo somos una cifra? Necesitamos experimentar en carne propia para entenderlo. Y de repente ves que eso podría seguir así horas y horas y no tendría fin para un niño así. Y pensar que esto puede ser una rutina o una dinámica diaria de un grupo de chavales es cuando te duele. Se te encoge un poquito el corazón de pensar que están pasando por todo eso. Y creo que la peor parte me la llevé yo. Sobre todo cuando es la salida, ellos, claro, piensan que esto es un juego, pero... ¿Y si no lo es? ¿Y si esto no es un juego? ¿Y si esto es la vida? Un video que nos llama mucho la atención y donde nosotros podemos ver que muchos niños, muchos adolescentes, pueden estar pasando esta situación. El objetivo de conmemorar esta fecha es sensibilizar y denunciar la explotación infantil que se lleva a cabo en muchos países del mundo. Donde se obliga a los niños a trabajar, se les niega todo derecho a la educación, a la salud y a una vida plena que pueda permitir su desarrollo bienestar e integral. Es una triste realidad y cruda realidad de muchos países en todo el mundo, donde niños y jóvenes se van a ver obligados a trabajar desde edades muy tempranas. Muchos jóvenes no tienen acceso a la educación, mucho menos a las necesidades básicas de todo ser humano, como la salud y la alimentación. La principal causa es que estos niños tienen que trabajar muchas veces para ayudar a sus padres, a sostener la familia, sobre todo en aquellos países donde el índice de pobreza y miseria está a la orden del día. En el Perú, más de dos millones de niños trabajan, esto es un tercio de la población de niños peruanos entre 5 y 17 años, es decir, uno de cada tres peruanos tiene que trabajar. Dentro de las actividades que realizan estos niños en el Perú, se encuentra el trabajo doméstico, en minas, canteras, agricultura, basurales, pesca, extracción de moluscos, ladrilleras, venta ambulatoria, cobrador en transporte público, los trabotas, entre otros. Quiero terminar con esta frase por el director general de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. El trabajo infantil no tiene cabida en la sociedad, priva a los niños de su futuro y mantiene a las familias en situación de pobreza. Querido estudiante, yo te quiero pedir a ti que tú analices, analices esta frase. Tú mismo des a conocer qué es para ti el trabajo infantil o qué significa para ti el trabajo infantil no tiene cabida en la sociedad. Priva a los niños de su futuro y mantiene a las familias en situación de pobreza. Gracias. Gracias.